Ok, vamos a ver este ejemplo, sí, de la hoja de trabajo. Es la última pregunta, la número 18. Y platicamos un poco de cómo nombrar. Sí, entonces, vamos a dibujar. Bueno, aquí, como saben, arbitrariamente podemos colocar a cualquiera como uno. Lógico, tendría que ser este, ¿verdad? Porque aquí está uno y son los estantes acá. Este, por fuerza, debe ser el uno. Ahora bien, si ustedes ven, es bastante sencillo el ejemplo. ¿Por qué me puedo ir hacia allá? ¿Cómo me puedo ir hacia allá? En todo caso, si me voy hacia acá, pues me queda un sustituyente propilo en la posición 3. Y acá también en la 3. Y en 4 me quedará siempre este. Entonces, no importa. Le coloco este 3. Le coloco este 3, no hay problema. Igual el nombre no va a variar. 4, 3. ¿Sí? Ok, bastante sencillo. Vamos a quitarlo de dibujar. Y, vamos a... Delante del texto. Sí, creo que debería ser algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver si se entiende. Hola. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar enlistando un poco los sustituyentes. En 1, vamos a tener, digamos, 1, 2, 3, un propilo. En 1, un propil. En 3, un propil. Y en 4, un propil. Ah, en 4, no, ¿verdad? Es el otro 3, ¿verdad? 3, propil. Ok. Y en 4, tengo un sustituyente sustituido. ¿Sí? Recordando que el carbono cabeza, ¿sí? Va a ser 1. Y, por lo tanto, me van a quedar en 3 y en 4 un grupo dietil. Entonces, 3,4, dietil, nombre padre, ciclo, pentil. Cierro paréntesis. Y entonces, ya estoy listo para colocarle un nombre UPAC. Está bastante sencillo porque yo ya sé que el dietil va a ser alfabeto. Entonces, sería 4, 3,4, dietil, ciclo, pentil. Cierro paréntesis. Y ahora sí, 1,1, 3,3. Ah, no, aquí me equivocado, es 0,5. Ok. Vamos a corregirlo, no es acá. Que es más o menos por... Que me confundí. No, no, dejo de dejarlo, sino va a ser otro nombre. Ok. Bien. Entonces, ahora sí. Tetrapropil. Y nombre padre, ciclohexano. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Bien. Vamos a tener que borrar porque nos va a interrumpir este de acá, ¿verdad? Entonces, aquí voy a dibujar. Y más o menos, yo sé que va a ser más o menos entre este y el último de acá, ¿verdad? Porque acá hay 2, aquí me puede ir hacia acá, 1, 2, 3, digamos, pero me puede ir hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo creo que encontramos el mero mero, entonces va de ahí hasta acá, ¿sí? Entonces, si me voy, si empiezo acá con 1, 2, 3, 4, empezaría el primer sustituyente. Si me voy a hacer acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 encontré el primer sustituyente, entonces, pues ya lo encontré. Entonces, vamos a seguir, 1, 2, 3, 4, 4 sería este, 5, 6, por el nombre, porque localizador, porque ahí ya tenemos sustituyente en 5 y en 6 y en 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es una cadena lineal de 13 carbonos. Bien, corroboremos, 1, 2, 3, 4, grupo etil. 5, 1, 2, 3, grupo propil. 6, grupo propil. 7, grupo etil. Bien, quitamos nuestro pésil, ¿no? Y comenzamos un poco con esto, ¿no? De nuevo. Entonces, tengo sustituyentes en 4, que tengo un etil. En 5, que tengo un propil. En 6, que tengo otro propil. Y en 7, que tengo un etil. ¿Sí? Y ya está. Entonces, sencillamente tengo acá. Y yo creo que ya le puedo poner un nombre. Yo creo que me voy a poner uno más. Y por ahí creo que hay ese espacio suficiente. Entonces, tengo 4,7-di etil. Y ahí tengo 5,6-dipropil. Cerca de sustituyentes, nombre padre, tridecano. Y ahí estaría. Perfecto. Vamos con estos dos ejemplitos, ¿no? Que pueden ser bastante útiles, ¿sí? Y me van a servir para dar los nombres correctos, ¿sí? Pero uno me va a ayudar más que otro, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver. Aquí, pues, podríamos empezar de aquí. Aquí, uno, porque acá tengo dos sustituyentes. O podría empezar de acá, uno, porque tengo dos sustituyentes. ¿Sí? No son del todo equivalentes. Digamos que, si comienzo acá uno, el siguiente sustituyente me queda en dos. Mientras que acá, uno, uno. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Entonces, no, me sirve, ¿sí? Por lo tanto, pues, ya está, ¿no? Este, pues, en él. Y empezaríamos tres, cuatro. De un ciclo pentano, ¿no? Bien. Vamos a enlistar sustituyentes. Normalmente vamos a bajar. Se me fue un cuatro. Que no sé por qué, ¿verdad? Pero estarías aquí, ¿no? Bien. Entonces, vamos empezando a nombrar sustituyentes. Entonces, en uno va a haber un etil. En uno, un etil. En dos, un sustituyente sustituido. Abro paréntesis. Dos coma dos. Dimetil. Ciclo. Butano. ¿Sí? De allí, vamos a nombrar esto. Esto podríamos nombrar como un terbutil. ¿Sí? Podríamos hacer ejercicio. Pero vamos a nombrarlo primero. Como un dimetiletil. ¿Sí? Entonces, abro paréntesis. No sé qué he hecho. Y estos cosas. Pero bueno. Me gustó. Pero bueno, igual estos no importan tanto. Vamos a seguir. Y en... Digamos, en cuatro. Voy a tener un... Lo puedo colocar, ¿no? Para que quede más claro. Uno coma uno. Dimetiletil. ¿Sí? Y en cuatro. Voy a tener también un... Uno coma uno. Dimetiletil. Eso me va a servir ahora. Usted va a ver por qué. Entonces, nuevamente, ¿quién va a poner el alfabeto? La ABCD, ¿verdad? Una de las dos D. Dimetiletil o dimetilciclobutano. Pues ya vemos que es igual los dimetilos. Hasta que se encuentran con la C. La C va antes que la E. Entonces, este sería el primero. Voy a poner 2, 2,2 dimetilciclobutano. Puedo ser butil. ¿Sí? La costumbre. Ok. Ahora sí. Quería colocar este porque cuando ustedes se están sustituidos, es decir, van a ir en paréntesis. ¿Sí? Regularmente yo hago esto. 4,4. Y en vez de usar D, la multiplicidad, utilizo una multiplicidad un poquito más griega. ¿Sí? Utilizas bis, tris o tetraquis, ¿verdad? Más pentraquis, hexaquis. Y así te vas, ¿no? Pero es bastante fácil. Bis. Abro paréntesis. 1,1 dimetiletil. Y, desde luego, esto sería más fácil si digo diterbutil, ¿no? Solo que cambiaría un poco el orden. Iniciaría con terbutil, ¿no? Porque el butil comienza con B. ¿Sí? Bien. Ahora sí. 1,1. Por eso, ok. Yo incito. Para separar localizadores de las letras. 1,1 dimetil. Y ahora sí, nombre padre. Ciclo. Ventana. ¿Sí? Bastante fácil. Ok. Y ahora sí, empecemos con este último, ¿no? Vamos a borrar este porque no nos sirve mucho. ¿Sí? Ok. Aprendí de 1. Bien. Entonces, vamos otra vez con este, ¿verdad? Este aquí se ve que va a ser 1. Porque si ustedes ven, está aquí. ¿Sí? Si me voy hacia acá. 2, 3, 4. En 4 en el plazo del estudiante. 2, 3, 4 en el segundo. Entonces, no es por ahí. 1, 2, 3 de distancia. 1, 2, 3 de distancia. ¿Sí? Aquí es donde podría haber la diferencia porque este está 1, 2, 3 de distancia. Mientras que acá está a 1 de distancia. Entonces, ya lo tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es donde está la diferencia. El siguiente es que hay en 8. 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. Y 18 sería el número del ciclo. Octavicano. ¿Sí? Hombre padre. Bien. Vamos a quitar nuestro marcadorcito. Y ahora sí. Vamos a ver. Pues son bastante sencillos. En 1 hay un metil. No me da mucho espacio. Entonces, creo que vamos a empezar desde ahí. Ni modo. Vamos a ir acá, ¿verdad? En 1 hay un metil. ¿Sí? En 4 hay un metil. En 7 hay un metil. En 8 hay un metil. En 10 hay un metil. En 13 hay un metil. Y en 16 hay un metil. Y entonces tengo el nombre padre, ¿no? 13 etil. Por el alfabético. 1, 1, 1, 4, 7, 8, 10, 16. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metilos. Eptametil. Y nombre padre. Ciclo octano. No, ciclo octavecano. ¿Sí? Y ahí estaría. Muchas gracias por ver este video. 5. COVID-19. 10. Olympia.